32 gigas Muy buenos días, pues sí, nos vamos camino de Bilbao ya vamos a la altura de Zafra, llegando a Mérida y aquí súper motivado, ¿eh, Javier? Sí, sí, a tope, a tope Muchísimas ganas de llegar a Bilbao, de poder hacer la cicloturista recordamos, la idea es hacer la de 125 kilómetros con 1.600 metros de desnivel chicos, Javier, a poco que se ponga la gana y los mortales, pues vamos a intentar terminarla dentro de las 6 horas que nos dan para hacerla y bueno, ya son las 8 de la mañana, ya está amaneciendo y vámonos, vámonos ¿Te vamos para desayunar? Sí, ya falta poco ¿Falta poco para desayunar? Sí, ya falta poco, si no, vamos a coger cola con el almuerzo Bueno, pues nada, vámonos que nos vamos Bueno, pues ya estamos a las afueras de Valladolid, llegando Burgo y nada, para irte para comer algo una guarrería, unas papas fritas, un guajola y continuamos para Bilbao Bueno, pues ya hemos llegado pedazo de habitación unas vistas idílicas Oh, mañana el azul cae, no va a subir Oh, ahí que no puede faltar, lo hemos traído desde Sevilla y eso la nevera, nos ha faltado la sombrilla bueno, ahí hay más habitaciones son pedazos de cuarto de baño individual y bueno vamos a comillar Javi a la cocina compartida por el momento la vamos a usar nosotros Sí que hay gente aquí, eh, Javi Sí Sí que hay gente de aquí, eh ¡Hasta la próxima! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! Bueno pues ya estamos a sábado, vamos a dar otro paseo mañanero aquí por Gastelecachi, lo he hecho bien la primera y esto es una pasada Por cierto, Bar Plaza Nueva, el Sarambola, un espectáculo de hombre Gracias por ver el video Bueno aquí seguimos de paseo, ha empezado a llover y ya mismo nos vamos para casa que hay que comer y ponerle el dorsal a la bicicleta Bueno pues nada, nos vamos ya a la cama, que el reloj está puesto para las 6 de la mañana Enhorabuena, estoy acostado Ojo, que ya está todo listo, bueno más o menos, ahí está la ropa ahí un poco volvado Y a ver que vamos a dar la cosita mañana A pasarlo bien mañana Ahí está, esa es la idea, vamos Muy buenos días, 7 y 18 de la mañana Y ya nos vamos, ya nos vamos Javi Nos vamos Bueno, vamos a ponerle el dorsal a la bici que no hemos tenido tiempo todavía Bueno pues esto vamos ya al lío, Javier ¿Cómo te encuentras? Bueno bien, tranquilo Paganla, paganla Sí, que he pasado Yo estoy aquí, es suficiente Vale, pues nada, a ver que es lo que pasa A ustedes, vamos a ver Bueno, llevamos ya 17 kilómetros 17 kilómetros Y vamos a empezar a subir ya al primer pulmón Por repecho Por misé A ver que tal se va ¿Qué es lo que pasa, bashkón? Pechon, vechon Si? ¿Sí? ¿195 o...? ¿Quién? Bastante, bastante mañana. ¿Entramos ahora? ¿Entramos de aumento? De aumento entramos ahora. Llegamos a la hora de la primera cerveza. Correcto, a ver si seguimos siempre. Ahí está. Nos quedan 50 minutos para la primera cerveza. ¡Gracias! Bueno, 40 kilómetros. Aquí voy a tomar mi colores. Me avento... ¿Bien? Sí. Me avento. A 22 de media. Y nada. Que siga la pasada. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Palao, Palao, Palao! ¡Podemos! ¡Gracias! ¡A la Womás! ¡ quieto! Kilomet κ 6k... Amplio, hayrik... Un montón ellos del género. Señores de guerra. gente por allí, Loren, que ha tenido un inconveniente con el corto viento el muchachito se lo ha enganchado en la rueda, el corto viento apagan a Ricardo, solo grasa, santero bueno, vamos a comer ¿y el chico Javier? Javier ha llegado a la habitación, te había costado no, 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 no bueno, aquí lo ven como lo viento grabado está empezando a poner to ya un buen bueno, ahí voy con Loren y un poquito a poco aquí hay la mancheta quedan 25 kilómetros acabamos de coger el último desvío el de la ruta larga y ahí va Loren procesando mirá yo creo que aquí debajo están entrando al menos lejos al menos lejos a 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 1 metro 102 o 103, no hemos parado un poco y voy a estar ya un poco calambrado, por lo visto dicen que queda un kilómetro y medio o dos o mucho y nada, vamos para arriba ya no se sube más gracias trepe chinkera 2 3 4 5 5 6 6 Bueno, 112 kilómetros, porque en la bajada ha sido una espectáculo súper bonita, y lo he perdido a veces, así que creo que lo veo ahí más de 100 kilómetros. Bueno, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 1.24 o 35 minutos de sobrao ya. 1.24 con 35 minutos de sobrao ya. Vamos a buscar a Chico Javi, si es que no le dan podio Chico Javi, están ya en el hotel, en el hotel Eje, Eje, ¿qué pasa ahí? Hola, ¿qué hay? Bueno, aquí hay un hombre, ahí están los paquetillos, los paquetillos que estamos todavía sin duchar Y aquí está un tío arreglado, dispuesto a quemar Bilbao ¿Qué, cómo ha ido eso? Bien, muy bien, ha ido muy bien Dura, 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 no era, ya depende del ritmo que tú quisieras ir Pero sí está muy bien, los puertos no son que sean unos pedazos de puertos Pero los que salimos en las arafes para ir entre las doblas, media fanegas, la subida al castillo Cosita de esas Así puede ser, pero no son puertos de montaña largos, de hecho se puede joder bien Que si coges un ritmo, bueno, quitando los dos últimos, que son un poco más exigentes, pero está bien Bonito, ¿eh? Sí, la verdad que todo verde, todo verde, todo verde, todo verde Bonito, bonito Así que nada, guardado ¿Al final qué has hecho? ¿Top 10? Sí, seguro Venga, pues nada, nos vamos a tomar una cervecilla Bueno, que nos vamos ya de vuelta a Sevilla, ¿eh? Ya se acabó, se acabó lo que se daba A mí particularmente, Bilbao me ha encantado Me ha gustado, es un sitio para venir sin bicicleta ¿Te ha gustado la marcha? Sí, me ha gustado Está bonita, la verdad que yo no había ido nunca a un sitio con esto Todo verde Todo verde Y bueno, pues nada, muy contento por haberla finalizado Que tenía, yo tenía personalmente mis dudas Y nada, agradecerle aquí a Chico Javi su insistencia en los entrenamientos A Mego Lores en las reparaciones Y al entrenador Frank Cruzado Que ahí está, con el TNP a tope ¿Qué decías? Nada, que la mamá se va genial Que así ya continúa Nada, nada, ya que ha Que nos hemos llegado todos a Burgos, que nos queda un ratito ¡Hasta luego!